Y ahora llega la parte por el todo. Hoy son 200 puntos. ¡Nueve días! ¡Novena jornada! ¡Nueve días! ¡Jero, preparado! Vamos a ver las pistas. Todo el mundo primero hay que ver las pistas. También para los espectadores, que quizás por primera vez o por novena vez. Vamos allá. Cuando quieras, Elisenda, ¿la primera? Pues sí, tenemos nuestro todo y San Sebastián de José Rivera, Museo del Prado, por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde Vértigo tuvo su estreno mundial. San Francisco de Asís, donde transcurre la acción de Vértigo, que es el todo, San Francisco. Pilar, en maquillaje, que nos decía esto. El color se cambia a gusto del consumidor. Porque el protagonista de Vértigo, después de conocer a Judy, la transformaba en Madeleine, rubita ella. Y finalmente, Jordi, este fragmento. Que no acertaron, Jordi, a dar esta cuarta pista nos queda sin resolver. ¿Qué tiene que ver Tristana y Solda, ópera de Richard Wagner, este preludio, con Vértigo, de Alfred Hitchcock? Jero, Jero, atención. Ahí ha quedado en el aire la pregunta de Elisenda, efectivamente. Y rápidamente, recapitulemos para todos los espectadores. Con síntesis, con capacidad de síntesis. ¿El todo es? El todo es la película Vértigo. Y nos faltaba esta cuarta pista. Quizás nos hemos perdido en detalles técnicos de difícil explicación. Y quizás se refería a que el autor de la banda sonora, Bernard Herrmann, se inspiró en la ópera Tristana y Solda de Wagner para hacer esta fantástica partitura. Esta fantástica partitura que es componer la banda sonora de Vértigo. Y ese nombre que en el programa anterior nadie nombró, el compositor Bernard Herrmann, nada más y nada menos. Un compositor muy ligado a Hitchcock. Claro, películas como, bueno, Psicosis, el clásico sonido de violín amenazante. Exactamente. El gran Bernard Herrmann. Jordi acertó por completo. Recordemos además que Vértigo está basada en la novela francesa de Entre los Muertos y que Wagner hace referencia a este preludio de Tristana y Solda como Liebestod, que en alemán significa amor-muerte. Muy apropiado, ciertamente. Pues sí, realmente esa era la explicación de la cuarta pista. Bravo. Y lo que acabas de decir, muy apropiado para una película Vértigo de Entre los Muertos. La verdad que era el título también que llegó aquí a España. Se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, Jero, en 1958. Efectivamente, y además de todas las vueltas que le hemos dado, hay un dato curioso que un episodio del Ministerio del Tiempo, con el tiempo en los talones, se lo dedica a la visita de Giscoda a San Sebastián. Claro, muy bien, lo ha recordado. Por cierto, vamos, si os parece, como nuestra pista era un fragmento del preludio de Tristana y Solda, que claramente inspiró a Bernard Herrmann para la escena en que Scott y James Stewart ve por primera vez a Judy Kim Novak, completamente transformada en Madeleine y se queda extasiado, escuchemos la versión Herrmann, claro. Es que parece que entras en la película, ¿verdad? Para escuchar esta música, estás en la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Jero, pues si no quiere añadir nada más. Bueno, pues que ha sido una maravilla de parte por el todo, que nos ha llevado por 20.000 vericuetos y bueno. Que hay que felicitar a las guionistas, a los guionistas. Sí. A todas y a todos, ¿verdad? Además, a todos los amigos que nos ayudan, nos han despistado a todos. Por fin, hoy en esta jornada, en este martes, se resolvió ya con éxito. 200 puntos para Jero Hernández. Bravo, enhorabuena Jero.